Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Malasia 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Malasia de la temporada 2016 de Fórmula 1 que fue, como siempre ha sido, en el circuito de Sepang, en Kuala Lumpur, capital del país malayo. Como sabemos, el ganador de la carrera fue el australiano de Red Bull Daniel Ricciardo quien no ganaba desde el Gran Premio de Bélgica de 2014, es decir, de hace dos años. Es su cuarta victoria con el equipo austriaco Daniel Ricciardo. En segunda posición llegó su compañero de equipo, el joven holandés Max Verstappen quien antes había ganado en España y fue la primera victoria de esta temporada para Red Bull. Y en tercer lugar llegó el Germano Finés, actual líder del campeonato de Mercedes, Nico Rosberg. Por ejemplo, Lewis Hamilton estaba liderando la carrera hasta que se le quemó el motor mientras estaba intentando ganar. Sebastián Fetel tuvo un accidente con Nico Rosberg en el principio de este Gran Premio de Malasia y tendrá que retrasar su posición como sanción tres posiciones para la carrera de este fin de semana que se disputará en Japón. Y bueno, así fue la carrera de Malasia. Y bueno, Kimi Raikkonen terminó cuarto, fue la peor carrera de Ferrari en toda su historia. Y bueno, espero que Ferrari en la próxima carrera en Japón, que será este fin de semana, no tenga los mismos errores de siempre. Así que espero que Ferrari tenga una mejor carrera para Japón en este, por lo menos, en este 2016. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, cami fuera, chao.